En la ley delante C, la valdíesta chica que desenmascaró el clan Treni Andrade. Es correcto. Muy bien, muy bien muchachos. Así se le conoce. Oigan, les tengo la primera palabra para que se lleven ese teatro en casa que todos anhelamos y es nada menos ni nada más que Juan. Juan, primera palabra, ¿quién será Juan? El que restira el hielo. Ah, sí. Y por qué es bien, no es el teatro en casa que se ha quedado en casa. Y por qué es el teatro en casa que se ha quedado en casa. ¡Ration! Otras exclusivas de Treni Andrade. Ahorita tengo tres noticias, dos buenas y una mala. La primera buena es que, como estabas aquí, el miércoles, rompimos récord de rating. Buenas noches, muy buenas noches. Gracias a ti, muy buenas noches. Ah, por Dios. Espera, la segunda buena noticia es que no solo es miércoles, sino que ayer volvimos a romper récord de rating. Les agradecemos mucho a toda la gente linda de casa porque gracias a ustedes se pudo ver a una casa. La mala es que yo estaba él. Ah, la mala para él. Por eso, con el que estoy, muchachos, va a subir una casa a la cita. Miren. Tienes promesas para que la gente vea que es muy rico, ¿verdad? Me habían quitado la ropa a los largos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias, mamá. No vamos, no vamos a tirar. Ay, bien, muchachos. Porque usted no pidió que en el último bloque voy a estar nada más con mis manitas aquí. No, sí, no, sí, no, sí. Ok, ok, el señor Mauricio Maceras se compromete en tu público. La tienes que cumplir. Sí, pero no vamos a dar todo lo que. Si Mauricio no lo cumple, lo volve a mandar a los caray, a ver. ¿Qué tal vez? Claro que no. ¿Había humedad en Veracruz, o no? No había humedad en los chicos. Era la camisa que tenía el cuadrito, si es una. Fíjense que toda la gente y eso, toda la gente me dijo, oye, yo te imaginaba obesos así, tipo Luis Ibar, ah, no, 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 no. Vamos a tener información y les voy a confesar que lloré con un caso, pero bueno, no hay alegría, hay alegría. Muchachos, espabilense, pongan a girar la neurona, me lloran todo lo posible para que no te vayan a mirar. Sí, ahora te llaman el experimento de la cebolla, ¿eh? Díganme, ¿qué le da la vuelta a la manzana sin moverse? ¿Qué le da la vuelta a la manzana? La cáscara. La cáscara. ¿Tú perdón? La cebolla. Sí, es buena, por eso te la estoy haciendo, papá. La calle. La esquina. La esquina. La banqueta. ¡Maldita! ¡La burra cansada! ¡No! 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿No? ¿Saludamos? ¿Eso? ¿Quién le sopló? Me puse a pensar un poquito. ¿Seguro? ¿Sí? Sí. Dale, saludo. Miten la vuelta a la manzana sin moverse. ¿Era él? No. ¿Rana polvo? No. El rabo. El rabito. El rabito. ¿Quién sabe si lo sabes? El rabito. El rabito. ¿Quién sabe de qué me está hablando? La vaquita. ¡Ay! ¡Vienes con todo! Mi madre de Pedro tiene tres hijos. Uno se llama segundo, el otro minuto. ¿Cómo se llama el tercero? Tercero. ¡No, señor! ¡El tercer hijo! ¿Qué? ¿Esa? ¿No? ¿Esa? 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 ¿Pero a por debajo? Lo… Pe으면, ¿no? No se llamaba el niño, ¿no? La… Muy bien, ¿Oye,이가? Te recuerdas esta motif 매�it� una puerta de las respuestas, es momento de que deje la tomadera. Yo soy Mauricio Mancera, y esto es venga la alegría. ¡Oh! Oye, mia…